Vamos a Tocache. Lola y Acundún son solo algunos de los éxitos de Miki González, este todoterreno que bien ganado tiene su lugar en la música peruana. A sus 71 años ha enfrentado un cáncer de amígdalas y recientemente uno de colon. Ninguno ha podido con sus ganas de seguir subiendo a los escenarios a dejar el pellejo para su gente como él mismo lo dice. Un trío que deja el pellejo, ¿me entiendes? Y se entrega. Miki vino al estudio con su joven novia, bromeó sobre las veces que lo llaman Sugar Daddy y a pesar de todas las cicatrices literales y figurativas que le ha dejado la vida, no ha perdido las ganas de rockear. Siempre un placer Miki, ¿eh? Siempre un placer. Sí, sí, sí. No hay nadie que me hable mal de nuestras entrevistas. Parece que nos ha ido bien hasta ahora. A ver si seguimos con la racha. Es la tercera. Sí. Algunos dirían que el punto final, la trilogía, qué sé yo, yo esperaría que sean muchas más, ¿eh? No puede los siete jinetes del apocalipsis, por lo menos. No, siete. Y esta vez, además, con motivo, nuevamente tú en un escenario, digamos, acorde a la categoría de artista, tu recorrido. Fecha, de inmediato, para que no se nos vayan. El 19 de agosto tengo un show de rock. Para la gente que quiere ver rock, nostalgia pura. Solo voy a tocar temas viejos, conocidos. Cuando dices solo de rock, igual es un poco triquiñuelo, sabiendo que tu bagaje es amplio en géneros. Por ejemplo, yo voy a escuchar en ese concierto Akundum. Sí. Y no es tanto un rock. Ah, no, no. Bueno, digamos pop. Los pop. Digamos, es un concierto de hits. Sí, totalmente. Es un concierto donde yo voy a escuchar todos los singles. Yo voy a escuchar El Mar, voy a escuchar Akundum, voy a escuchar Lola, voy a escuchar Ella me dejó hecho un garbato. Voy a escuchar todo eso. Y el que sea joven y no conoce, por ejemplo, ponte tu vestido, será tu papá. La segunda vez ya lo está cantando porque es más fácil, ¿entiendes? Es como el abecedario. Sí, claro. Ahí, yo, uh. Entonces, sí, sí, es una propuesta ganadora. Ahí todo el mundo va a ir a divertirse. Y estamos trabajando muy, muy duro para que el estándar, no vamos a ser cuatro ancianos alcoholizados con actitud. Ajá. No. Somos cuatro ancianos alcoholizados con actitud, con un crew grande de percusionistas, vientos, y con un estándar de mucho cuidado del contenido. Estamos trabajando secuencias para que de repente, ¡tum, tum, 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 cuando toca, toca! Y ahora, eso va a sonar, el locutor va a estar en los parlantes a la par. Pues eso lo decía yo. Claro. Y eso va a estar y todo el concepto de puesta en escena lo estamos trabajando porque es mi primer show de rock desde que me quitaron un pedazo de colon hace un año. Exactamente, el 5 de abril, de agosto. De agosto. Oye, y esa operación, verdad, parece poco tiempo, pero fue un momento delicado. O sea, fue un momento en el agente pedía oraciones por Miki, pedía, o sea, se veía como que podía ser un punto de no regreso. Pucha, ¿cómo no saberlo hubiera pedido una propina? ¿Lo sentiste un poco así? Sí, ¿sabes qué era lo que más miedo me daba? La anestesia. Nunca me habían anestesiado. ¿Nunca te habían puesto la anestesia en general? No, no, me habían sedado, que la sedación no es anestesia. Igual la sedación no me gustó y para la colonoscopía. No puedo hablar bien, me he quedado obsesioso. Por el primer cáncer, la radiación me da. Toda la gente que, digamos, que pudiera tener un problema de cáncer, yo les recomiendo que la opción de la medicina occidental es muy invasiva. A mí me funcionó la radioterapia, o sea, me quitó el cáncer y no ha vuelto en la garganta. Pero, ¿qué ha pasado? Que me ha atrofiado la salivación, me ha atrofiado un tragar, no puedo tragar, una parrillada, entonces como la carne y si la quiero tragar, el músculo no lo traga, entonces se queda ahí, entonces tengo que aguantar la respiración, beber agua, tragar con el agua, porque está en el mismo sitio que entra el aire. Se atraca, se me han caído las muelas. Un día estaba comiendo lentejas, qué raro esa piedra, no la vi. Era mi propia muela que se había roto y me habían dicho que no vaya a un médico que no sepa de cáncer, a un dentista que no supiera de cáncer. No le presté atención. Y como cinco años después, me explican, si te sacan la muela, se te quibra el cráneo, porque la radiación como que ha quitado el calcio o la solidez del... Ajá. Entonces si me sacan, me arrancan una muela... Imagínate que me gustara pues el skate o boxear, un combo y ahí queda. Entonces hay otras alternativas de medicina alternativa para verse lo del cáncer. Entonces yo recomiendo mucho que la gente sea cuidadosa y porque la manera como te curan te dejan otro solo normal y es irreversible. Tengo todos estos músculos atrofiados. Si te das cuenta, acá se ha comido toda la masa muscular y tengo como una... Sí, tienes el cuello un poco más marcado, digamos. Como una... Tengo como una aleta rara, así que... Acá el cuello está normal y acá no. Es este... Más bien te voy a pasar un video. Ajá. Puedes tener la primicia de ese video. ¿Lo tienes tú? ¿Es de tu caso puntualmente? Cuando me dieron el primer cáncer, el primer día me puse el teléfono en un sitio. Como tengo la idea de, ¿cómo se dice? Plano y contraplano, entonces lo ponía ahí. Al día siguiente lo ponía ahí, 45 sesiones de radioterapia y la última, como solo duraba... O sea, te pones en la camilla, ya te han medido, te han hecho una máscara, te entornillan, estás así, entornillado a la camilla y pasa el láser con una precisión para que solo agarre el punto del tumor. Sí, sí. Y dan la vuelta. Eso solo dura tres minutos. Y que te entornillen y entrar y salir de ahí, diez. Claro. Entonces la última, yo agarré mi teléfono con la mano, lo puse fuera del rango porque te lo fríe, pues si le da radiación con el teléfono, te lo fríe. Y la última, con cámara en mano, o sea, director... Ahora soy director de cine médico. Te encargaste de grabar tu propio proceso. Si era mi... Además se ve que cuando arranco estoy un poco gordito. Bueno, gordito, nunca fui gordito, pero estoy más gordito que cuando termina el video. Cuando termina... Y a pesar, o sea, a pesar de estas cosas que fuiste experimentando en ese primer cáncer, que exactamente es de lengua, es de garganta, de amígdala, sí. En el 2015, en este segundo, que te aparece en el colon, es... ¿Tú decides nuevamente ir por el camino de la medicina occidental o en esta ocasión cómo afrontas? No conocía la alternativa todavía. Todavía. La conocí después. O sea, mucho más reciente, en el último año. Sí, porque en ese momento había una noticia de unos pacientes que se habían quitado el cáncer con pastillas en Estados Unidos. El John Hawkins o algún de estos hospitales que investigan. Entonces había una tropa de gente que con unas pastillas se le había reducido, pero debe costar pues medio millón de dólares la pastilla. Y tampoco era... Yo no estaba en la situación de que podía como que aplicar, postular, ¿no? Ya estaba yo en un momento que el tumor estaba creciendo tanto que estaba invadiendo el paso de la caca. Del intestino grueso, claro. Entonces, si eso ocurre, entras de emergencia, te operan, te sacan el colon, pero ya te quedas defecando en una bolsita a la que tienes fecarral el resto de tu vida. Entonces, ya yo estaba en ese límite. Si no me operaba, entonces dije, pucha, qué tal cagada andar con la bolsita, literalmente, ¿no es cierto? Sí, literalmente estoy cagado. Entonces, no, se me han preguntado, pero te voy a decir, no, es una bendición. Entonces me dijeron, mira, no tienes 22 centímetros de colon donde estaba el tumor, no hay células ni afuera, nada, pero como has demorado tanto por protocolo, quimioterapia y radiación. Entonces era como cachoso el médico, me dice, te vamos a usar unas pastillas de quimioterapia, no se te va a caer el pelo. Y yo decía, ya, claro. Pero, o sea, te hicieron la operación y te sacaron una porción de colon. Me sacaron el tumor con una porción, digamos, razonable para que no... Y luego, digamos, lo que resta lo vuelven a unir. Lo unen, claro. Además, ahora no lo voy a hacer porque, digamos, eso ya es otro precio mostrar mis carnes, pero eran cuatro puntos. Claro. Ya, este, eran cinco. Entonces, son dos puntos donde te ponen gas, entonces te inflan todo. Claro, siempre que te hagas una operación en esta zona, se te infla. Se llama... La paroscópica. La paroscopía. Claro, te estaba diciendo que me he quedado cecioso porque hay una parte que tengo una cosa inflamada acá y me paro mordiendo el cachete. El cachete está creciendo para adentro. Bueno. Son cuatro puntos, entonces meten las cámaras, ¿no? Son... La paroscopía quiere decir que meten unas cámaras y todo lo agrandan. Claro. Y cosa que el que tiene excelente visión, pues, obviamente no puede ver ciertas cosas. Están tan bien hechas y tan precisas que se ve todo, ¿no? Había un poco, un ganglio que estaba un pelín infectado y se lo sacaron. Y entonces luego hay un pedazo, hay una... Hay un corte que es como una cesárea, así que puedo ahorita, digamos, como que... Si tengo esta inclinación de que me siento un poco mujer y... Pues tengo una cesárea, ¿no? Así que en eso me ayudaba a ser más empático con los nuevos movimientos inclusivos, ¿no? Así que un éxito por ese lado. Entonces por ahí se acaban el intestino, pues. Sacan todo. Fájata, fájata, fájata. Te empatan y de ahí, fun, fun. Lo meten todo. Fájate, fájate. Listo y que se acomode. Como pueda. Como pueda, claro. Entonces lo primero que vino era una resonancia magnética. Para lo cual tuve que sedarme, o sea, dormirme porque era larga, era más de una hora. Y en el tubo, por la primera, no puedo estar bocarrido. O sea, la resonancia es un tubo muy cerrado y hacen un montón de ruidos. Y esos ruidos te dan un contraste. Entonces brillan. Las células cancerígenas brillan, para decirlo en lenguaje simple, no técnico. Y entonces al estar me lleno de flema y no puedo meter un pollo. En la cámara. O en el tubo, esta cámara, ¿no? Claro. O tener un Kleenex y como no se puede, sabes qué, duérmame. Entonces eso es un, eso es un, es complicado porque tardas un montón de horas. Te dan una dosis que cada uno, es como que te tomes un clonacepam para dormir o una para la sala. Regresas en seis horas, claro. O sea, tú ya sabes, digamos, las dosis que, 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 acá no, acá es una dosis estándar. Entonces, señor, usted ha dormido un montón. Te has cansado. Tardé horas al despertarme, me fui de noche de ahí, era por, era el medio fija. O sea, se supone que es ambulatoria, bum, bum. Te hacen la, una cosa que dura, una dura 40 minutos. Como yo tenía dos partes del cuerpo, era 80. No, o sea, un tipo normal. Y después de ese proceso vienes con la, la quimio y la radio. Claro, pero yo no me di eso. Llegué al doctor Villegas, que tiene el tratamiento, que ahora se, se ha vuelto viral, con Christian Thorsen. Sí. No hay cita con él, eh. O sea, la gente ha buscado. No, lo fui a ver el otro día. Yo conozco pacientes que han intentado, o cercanos, que han intentado porque tienen algún familiar o tal con, con cáncer. Imposible. No, el doctor Villegas el otro día me dijo, bueno, el otro día, hace un mes o dos, tengo tres mil whatsapps. Sí, imposible. Esperando. Es que, claro, es, es imposible. ¿Pero lograste que te vea? Sí, yo ya estoy entre los, este, entre los pacientes que él ya está atendiendo. No, 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 no estoy en lista de espera. ¿Y qué es, qué es lo novedoso o qué es, de alguna manera, lo que hace Villegas, que se ha vuelto tan disruptivo, digamos, en esta circunstancia, ¿no? Porque veíamos el caso de Christian Thorsen, por ahí otra persona más que también conocida de la farándula o tal, creo que también hacía la misma versión. Y, claro, esa lista de espera es enorme, ¿no? ¿Cuál es lo diferente? Lo diferente es que es un tratamiento que viene de un, viene del muérdago, del muérdago para los druidas, que eran los médicos del medioevo, Stonehenge, Asterix, Obelix. Claro. Entonces, ese tipo de medicina europea, el muérdago era una planta sagrada como podría ser la coca. La hoja de coca tiene 14 alcaloides, este, calcio, proteínas, es como una panacea de curación, ¿no? Entonces, el muérdago lo convierten en un laboratorio. El muérdago, en Perú hay muérdago. Cuando estás en la sierra, es como un nido que está en los cables telefónicos o los cables de electricidad, y en las plantas también, es como un parásito, es como una cosa así. Y, de hecho, el muérdago se compra en la arquitectura, en la construcción de viviendas andinas tradicional con adobe. Porque el techo, cuando haces la estructura de palos, primero haces el armazón, tiene la forma como un triángulo, como la letra A, entonces, hay dos palos así que sujetan, y luego este lado del techo y este lado del techo. Entonces, son palos, un palo aquí, un palo aquí. Entonces, a todos esos palos le ponen un carrizo, con un cable, con un cable de alambre, entonces, le ponen como, o sea, este baja así, y cruzaban los carrizos. Entonces, hacen una mezcla de barro con muérdago. Le compran a la gente de las alturas, de los cerros, compran estas, como son como unos nidos, como un, como un, como seco, como una planta seca. Ajá. Y entonces, eso se mezcla con el barro, se echa ahí, pac, 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 y ahí pones la teja, la teja tiene, pones este lado, te llenas acá, este lado, y pones la otra teja que va encima de esta, porque la teja va una para abajo. Entonces, el muérdago lo usan en construcción tradicional. Sabiendo que era una planta que tú ya estabas familiarizado de alguna manera. No, no, yo primero conocía el muérdago de construcción, por decirlo así, y además estaba en la chacra, estaba en todos lados, pero el muérdago que se usa médicamente es como del roble o del manzano. Claro, porque entiendo que es un muérdago muy específico. Muy específico. Entonces, aquí hay tanto muérdago y tanta planta que habíamos hablado con Villegas una vez, que sí estaría bueno que de repente ya lo están haciendo, estudiando los muérdagos peruanos para ser proveedores de medicina contra el cáncer, ¿no? Y este tratamiento consiste a partir del muérdago esencia, es una bebida, es una pastilla, son comprimidos. Son unas ampollas, las que yo conozco son unas ampollas que te las venden en, son alemanas, con receta. La medicina pública, la salud pública alemana reconoce un tratamiento, el seguro te paga tratamiento con muérdago. En Alemania. En Alemania. Aquí no, aquí no, y entonces... Y deben ser difíciles de conseguir también, no creo que todas las farmacias... Es carísimo porque, por ejemplo... ¿Cuánto vale una inyección de esa esencia de muérdago? Este, seis... ¿Cuántas he comprado yo? Seis. Entonces, 700 soles, ¿ya? Que son seis dosis, digamos. Yo me estoy poniendo un... lunes, miércoles y viernes. Entonces, tengo ahí dos semanas. Claro, con 700 costas dos semanas. Porque me pongo una ampolla entera, porque tú empiezas con un poco... Con 30... Es de 10 mililitros la ampolla. Es una aguja de insulina para los diabéticos. Eso es lo que... Entonces, se suponía que yo tenía que hacer una intravenosa tres meses, como quimio. Pero con un lunes. Entonces, tenía que traer otro tipo, y esas cinco semanas costaban 900 euros. Porque no tenías que traer, digamos, una inyección, un shot, sino tendrías que traer para un intravenoso, una dosis más grande. No te dejan traer, por ejemplo, una persona que te traiga, y luego tienes 1.200 soles para pagar la importación. El desaduanaje y tal, pedir un permiso de registro. Claro, eso no lo hace el doctor Villegas. Hay gente que lo hace. Pero, entonces, yo tenía que hacer tres o cuatro meses de eso, que era como una quimio de muérdago. Pero, entonces, yo tenía que viajar, y entonces Villegas me dice, empieza ya, empieza con la intravenosa. Y al final nunca he hecho la, perdón, empieza con la subcutánea. Entonces, esa subcutánea, te agarras un pedazo del rollo, te lo pones y al comienzo me temblaba la mano. Una sensación más fea de... Pero tú mismo te lo haces. Sí, sí, pero sé de un tipo, por ejemplo, no lo conozco en persona, pero tengo una hija que, su mejor amiga, el papá, poco mayor que yo, yo tengo 71, digamos, este señor, lo abrieron en una clínica, no vamos a hacer un comercial a las clínicas, fue una clínica ficha, lo abrieron, y tenía metástasis, lo cerraron. Le dijeron, señor, no vamos a poder hacer nada, no, 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 seis meses le dieron. Se fue a Villegas, tiene siete años vivo, y se pone él mismo su muérdago, entonces yo voy a tener que... Me parece fascinante. Es que sí, es que hay muchas otras cosas. Y te digo que es de esas cosas que a veces uno no creería, ¿no? Uno es escéptico, que se lo creería. Yo lo veía a Christian Dorsen y decían, bueno, son los tratamientos, pero, Miguel, si me lo dices tú, yo te creo, ¿eh? Te creo totalmente. Ahora lo tomaré como un cumplido. Todo, totalmente. Gracias, gracias. Yo sé que tú no vendrías aquí a hablar mierda o a inventar algo, si no fuese una persona que... No, no, me dice... Acuérdate de Epimenides el cretense. Dice, todos los cretenses son mentirosos. Miente o no, Epimenides. Me parece genial. Total. Porque te muerdes la cola. No sabes quién es primero, la gallina o el huevo, ¿no? Es así, ¿no? Claro. O sea, tú nunca llegaste a hacer la ley intravenosa, haces las inyecciones y te las aplicas directamente, coges un rollo y para adentro. Sí, y es para siempre, porque eso hace que... Casi son 1.400 soles al mes de por vida. Es que no lo sé, porque, por ejemplo, en algún momento, en febrero me dijo, prueba este muérdago, es otra variedad de muérdago. Y entonces, yo venía de haber comido una ensalada de lechuga sin lavar, también de diarrea. Obviamente hay un montón de bacterias y parácitos y cosas. O sea, coincidió con eso cuando empecé. Y entonces, me quedé con una diarrea 6 meses. Estaba pésimo. Y le digo... 6 meses ya. Y me llegas, o sea, el intermitente, porque... Pero no regulaba mi sistema digestivo. Dice, me llegas, puede ser el muérdago. Una semana no te apliques. Tal cual. Volví al otro muérdago. Entonces, la gente te dan dosis de muérdago, de manera que tú tienes una reacción alérgica. Cada persona es distinta. Entonces, ya tienen mapeado hasta dónde permite. Te suben la dosis hasta la más alta que puedas. Que ya no te... Que puedas tolerar. Sí. Que no tengas ninguna reacción adversa, ¿no? Es... Tú has padecido cáncer. Has padecido cáncer dos veces. ¿Es doloroso particularmente? ¿Cuál te ha parecido? Porque hay tipos de cáncer que van avanzando silenciosamente. Hay otros que son más bien de esos que son dolorosos, ¿no? De esos que son histriónicos. Sí. No, el... El... Digamos... El cáncer en sí es... Todos... Yo creo que todos, de alguna manera, tenemos cáncer, ¿no? Es parte de... Cuando tuve el primer cáncer, leí un tratado de una médica española que le dio cáncer y por ser médica logró, digamos, no sé si vivió mucho tiempo o no, pero se hizo su tratamiento y, digamos, puso en evidencia todas las fallas del sistema médico de la cual ella era parte, ¿no? Y entonces había que, digamos, dejar ciertos alimentos, ciertas cosas que con el muérdago es mucho más fuerte, más complicado. ¿Cambia tu dieta? Claro. Por ejemplo, yo... O sea, hay un... Cada persona es diferente. Cada... Cada... Organismo, ¿no? Sí. Cada... Cada organismo tiene diferentes cosas. Pero, por ejemplo, hay algo muy interesante. Que Villegas, un día viene y me está como que palpando por acá y abre la boca y le digo, no sé qué. No, espera. Y me está mirando los dientes y me dice, vete a donde mi hermana, que es dentista. Todos son mis contemporáneos, la promoción. Entonces, la hermana... ¿Qué era? Que yo... Tengo siete amalgamas. La amalgama... Es una curación que se hace con una aleación metálica. Y tiene mercurio. Sí. Y esa era, digamos, fue la aleación metálica que estaba desde los 60, 70. Eso estaba muchísimo. Como yo no voy... Tengo buena dentadura, por suerte. Entonces, lo tengo hace muchos años. Y me dijo Villegas que tal vez los dos cánceres tienen que ver con las amalgamas. Entonces, estoy a punto de sacármelas, pero como tengo el show, no quiero ir. Como que me sacan algunas y falta otra parte de la chamba, de las amalgamas. Y yo estoy como que tengo que ir pasado mañana a cantar dos horas y a dar un mega show, ¿no? Claro, no quieres ir ahí un poco... Después, sí. No arriesgar nada. Entonces, no quiero ir y, como dijo Amador Guaymorocio, a dejar el pellejo. ¿Vendrán invitados a este show? ¿Tienes alrededor de esas sorpresitas? Sí. Para empezar, siempre también tú tratas de hacer estos shows grandes con gente que compartes muchos años, ¿no? En el bajo, por ejemplo. Eduardo Freire, ¿verdad? Sí, mira, me tomé una foto el otro día, que estaba Alec Marambio, Puddy, mi hija en bróceo, Puddy en batería, Alec en guitarra, Freire en bajo y yo, ¿ya? Y esa es la base. Como dijo Lou Reed, para rock, no hay como dos guitarras bajo y batería. Ah, ya, yo eso lo anoté como... Ese es tu lema. Amén, amén, Lou Reed. Entonces, cuando veo la foto, ahí no sale Carlos Espinosa que toca el saxofón. El saxofón, que además es uno de tus primeros cómplices musicales, de esas épocas en que te ibas a tocar a San Marcos. El primer cómplice es Carlos, porque la fecha de 50 años es un concierto que fuimos a tocar blues y encontré... Te lo puedo mandar ahorita para que lo... Sí, claro. Uy, mira, me está escribiendo Villegas. Entonces, me mandaron el flyer, porque yo no sabía bien, y yo pregunté... Hay una foto de Roberto Fantosi, que fue... Éramos tres, era Carlos, otro amigo del colegio Charriteli, de la clase... Carlos es menor, que dio dos años, yo en el colegio no lo conocía. Era Carlos y yo, dos guitarras y la armónica. Y entonces, le digo a Fantosi, que fue a tomar fotos, que es un fotógrafo famoso también del colegio. Mira está, Teatro Marzano, jueves 12 de diciembre, es el 74, el año no lo dice. Telegraph, Red Anbar, Bluesman, Pax, Pico Gavirre y nos botaron del escenario. Bluesman somos nosotros y después Jazzman y Pax. A mí se me rompió una cuerda y cambiando la guitarra y bajaron el tenor. Ya, lárguense, huevones. ¿Cuántas, cuántas este...? Eso es con Carlos. Pero lo que te estaba, perdón, antes te estaba contando que en esa foto, por ejemplo, Eduardo tiene conmigo desde, tocando 40 años, desde el 83. 2023, 40 años. Alec tiene desde el 96. Ya, o sea, treinta y tanto. Y Pudi otro tanto, porque Pudi ahorita 39. Por eso, Pudi desde la fotografía de Akundu, creo. De Akundu. Sí, además, yo le daba guitarra porque no solo con Checho tocaba guitarra, todo lo demás eran percusionistas. Y desde niño, en el video de liberaron a Mandela, sale, se pone, yo agarraba la guitarra, le daba una nota, la dejaba acoplando. Se la daba a Pudi, y con la palanca, como Jimmy Hendrix. Claro. Y así, pequeñito, le colgaba la guitarra. Y bueno, pero igual también se hizo percusionista, como todos los demás. No, no progresó mi, ya lo tienes, Carlos Orozco. Sí, ahí lo tengo, y seguramente ya la gente lo ha visto en pantalla también en esta altura. Así que, este... ¿Cuál es el... este concierto nace con una iniciativa tuya? Dijiste, tengo que hacer un regreso post-operación, post-todo esto. Te lo proponen, oye, Miki, hay que celebrar. ¿Cómo surge? Señorita, señorita, puede apersonarse. Sí, que es lo que puedo. Ella es la causante de todo esto, para que la gente la conozca. Para que haya un saludo, porque solo tú estás migrado, pero puede ser un saludo. Sí, que se me acerque así y diga. Por el micro, como esos que tocan guaylas, y cuando le toca cantar coro, canta así en el saxofón. En el saxofón, total. Pasa, pasa, Fátima Foronda, quiero presentarles. Ella es la causante de todo esto. Ella tuvo la iniciativa. Acá está en el micro, ¿quieres hablar acá? Buenas tardes. Qué mucho. No, buenas tardes, que vayan al concierto, porque no les han hablado de las pantallas que estamos poniendo. Son alucinantes. Y aparte, no va a decir tonteras, porque tiene su guión. Ah, ya. Y va a estar bien controlado, o sea, no va a... Él está... Me arrepiento de haberte invitado. Y le va a colocar a los que no coman croissant y que controla el café. Eso es lo que dijo Villegas. Ah, sí. Es verdad. Es verdad. Ella tampoco ha venido a mentir. Sí, pero... Fue iniciativa de ella. Yo estaba en una oficina de representantes y sentí que no estaba, digamos, que no estaba caminando la cosa. Entonces, estaban llamando, la llamaban a ella, porque ella está involucrada, ella es fundadora de la banda femenina de metal en la área 7. Ella se llama Fatima Foronda, es tatuadora, es escritora. Artista. De pintora. Sí. Entonces, bueno, como la llamaban, me hicieron un tributo. Área 7 tiene un... Cada año tienen un colectivo de rock de mujeres que se llaman Girls of Rock. Ajá. Y este año era un tributo a Miki González por iniciativa de ella. Entonces, tuve mucha cobertura de anunciando el evento y la gente quería replicar o el tributo o contratarme. Ajá. Y la llamaban a ella. Entonces, cuando le dije, mira, ya no estoy más en la oficina, llamó a Nardos Producciones, a Leo, que es el cabeza de todo esto. ¿Es Leo qué? Leo Castro. Ajá. Entonces, Miki está libre y a mis espaldas va y cierra el contrato. ¿Te puso toda la presión y ya está? Sí, entonces nos reunimos con Leo en la tiendecita blanca, tomamos un café, acordamos ciertas cosas y ella tiene un proyecto solista que yo tengo la dicha y fortuna de haber sido... Que has producido, ¿verdad? He producido una parte. Hay otros capos que han estado ahí involucrados y debo mencionar a un cajamarquino que se llama Moisés Séptimo Cabanillas. Ajá. Le dicen séptimo. Y ya, o sea, yo cuando la conocí, ella quería hacerme un homenaje a mí, a Manuelcha, a otros artistas que ella admiraba y así nos conocimos. Y luego terminé yo produciendo, digamos, un proyecto de, en base a lo que había hecho Séptimo, reíse algunas canciones. ¿Hace cuánto fue eso que se conocieron? Hace cuatro años. Bueno, y desde ese entonces somos pareja, ¿no? Ah, casi de inmediato. Eh, sí, me flechó, pues. Ah, ¿yo te engañé? ¿En qué te engañé? Aprovecha y haz tu descargo, porque este es un programa serio. Te puso sensual. Ay. Se te ha invitado vino y pasta. No, vino y pasta. Pero pasta este, de no pasta. Ah, ya, cuidado, ¿cuidado con qué pasta? No, varilla. Ah, ya. Fumado, varilla. Fideos rojos, fideos rojos y vino. No, y pambaguete. Comida mediterránea, aceite de oliva. Y tú mismo. Cuéntale, Carlos, por qué piensa la gente que es mi sugar. ¿Eres su sugar? No, ojalá. ¿Y ese? No, vivo en un callejón en Barranco. No, la gente no cree que de repente Miki González mantiene una gran fortuna. No, gasto como que fuera millonario, pero no produzco tanto. Tengo un montón de deudas, pero en todo caso que me quiten lo bailado, ¿no? Pero si voy a tener invitados, voy a tener, voy a tener el lujo, esto es un lujo, invité a Huicho, que colaboró conmigo en el estudio y en mi banda, en la banda desde el 86 hasta el, hasta el 91, que hice el proyecto de Akundum. Estamos hablando de cinco años, tocando conmigo, y en mi banda hacía coro. Es un cantante privilegiado, la voz privilegiada de Huicho, pero era mi compañero en el estudio. Él contaba que incluso muchas veces cuando tú tenías que viajar o tal, él se encargaba del estudio y se quedaba con las llaves. Él le ha dicho que alguna vez ha grabado hasta músicos en tu ausencia, ¿no? Sí, sí, sin permiso, además. Un día me dice, a ver, ¿qué te parece? ¿Qué tal? Bacán. No, y el privilegio que tengo es que lo invité a tocar los teclados de vamos a tocar, tantas veces. Toda esa época él grabó los teclados. Y cantaba coros hasta en el disco de Akundum, ha cantado coros, porque toda esa época él estaba en el estudio conmigo. Y entonces agarró y empezó a cantar coros, y el privilegio y el lujo es que Huicho va a cantar coros. ¿Todo es lo cierto? Sí. Bueno, si se va no lo puedo obligar, pero hasta ahora no se va. Claro, contigo ha tocado pelo también en su momento, en los que su padre acaba de fallecer, si no me equivoco. No sabía que había, no sabía que había muerto. Jorge Madueña. Sí, el loco Madueña. Sí, yo lo conocí cuando tenía Alzheimer, claro, ya no reconocía. Pero fue un gran músico, reconoce. Hace poco leí un mensaje muy sentido que le hace de Tania Libertad, donde la reconoce mucho. Sí, sí. No, es uno de los grandes, de mis grandes héroes de... ¿De la música? Sí, de como Lucho González. Había una generación de músicos que, digamos, cambiaron el aporte, tuvieron un gran aporte en la música peruana. Lucho González le metió la bossa nova a los balses. Alucinante. Él era guitarista de Chabuca. Claro. Él era fanático de la bossa nova y creo que recién terminado el colegio tocaba con ella, ¿no? Sí, era una cosa alucinante. Ahora que hablabas un poco de música, hace poco me compré un vinilo tuyo, me lo alcanzas por ahí y digo, por favor, me compré. Menos mal, pensaba traerte, lo voy a traer otro. Vi la revisión y no lo podía evitar, me lo dije, me lo tengo que comprar. Pero aquí se ve precisamente en el teclado a Huicho y se ve también Eduardo Feire. Sí, sí. No, y atrás, el que está así... Y él es pelo, ¿verdad? Jorge Mudeño, de 18 años, pelo. Sí, claro. Y con su pueblo directo Maldonado. Y los que no subieron al estrado, él siempre estaba un poquito, digamos, este... No entiendo mucho cómo fue que accedió, viniendo de ser baterista de Narcosis y después baterista de Lucto Maldonado, cómo con la presión, digamos, de que yo era un artista comercial... Sí. Accedió a tocar batería conmigo. Y cómo llevó él a la banda. Yo lo conocí un día en su casa, porque yo era calichín de su papá. Y este grupo de músicos, yo era aprendiz de todos ellos. Y un día vi, cuando había vuelto de Berklee, que me había interesado en el rock, el cajón del hijo de Jorge Mudeño, que era pelo, tenía 16 o lo que fuera. Su cajón de música tenía una música increíble, de punk y de new wave. Entonces, y me lo hizo acordar pelo. Sí, cuando nos conocimos, tú le dijiste, oye, Jorge, tu hijo está más en música, está más que tú en música. Le dije al papá, no me acordaba de eso. Mira. Y entonces nos conocíamos en su casa, tal vez, digamos, por ser su tío o algo así, que accedió a tocar conmigo. Y el aporte de pelo también es impresionante. Es un súper dotado. Todos esos madueños son súper dotados. A mí me gustó mucho. A mí siempre me llamó la atención esta portada. Un poco enigmática, porque entiendo que es una obra artística. Mi portada favorita es una donde estás tú con los lentes oscuros, mirando a la cámara. Pelo ondulado, corto por acá, ondas o de estereo. Sí, es una... no son lentes, son lentes para protegerse para soldadura. Ajá, exactamente. Esa es una gran portada. Y esta siempre me resultó un poco enigmática, entiendo que es una obra. No, aquí hice portada, óleo, de Hernán Pasos. Sí, Hernán Pasos es un amigo de... que en los ochenta... Es contemporáneo mío. Y había... el nombre está acá pequeñito, no... Sí, acá está la espalda. Entonces, este... Había un poco una portada de New Order que es este... Creo que se llama Power, Corruption and Life, el disco. Y solo es un florero, no dice el nombre de la banda, no dice nada. Es un floreo con flores de New Order. Y entonces un poco era eso, ¿no? Un cuadro chévere y... y el nombre pequeñito. Ya tuve que hacer una concesión y ya no me dejaban. Y acá dice que esto es grabado en Ábalos por Luis Temple en Lima y en Panda por Roberto Faslandes en Buenos Aires. ¿Esto lo terminas de grabar en Argentina? Sí, lo empecé a grabar en mi estudio. Los demos los hice en mi estudio. En ocho canales. En Ábalos tenían dieciséis canales. Y esa cinta de dieciséis me la llevé a Panda que tenían una grabadora de cinta de dieciséis. La trajeron a donde estaba la de veinticuatro. Pasaron toda esa información. Y encima vino Cachorro López y Andrés Calamaro a ayudarme con la producción. Y Sebastián Schoen. Este apellido alemán. Sebastián Schoen. Claro, él era, digamos, coproductor con Cachorro López. Un montón de años... Cachorro López sigue produciendo. No sé si... Una locura de hits. Natalia Anafourcade... Un alucinante, sí. Sí, acá está el agradecimiento. Además, Cachorro López y Andrés por la ayuda prestada. Además, agradeces a Elías Ponce, que me imagino por el estudio de Elías Ponce. Elías Ponce es lo que yo... Cuando yo venía con el máster, que se... El máster de la grabación se grababa en estéreo en una cinta de un cuarto de pulgada. Las cintas de dos pulgadas tenían los veinticuatro canales. Ajá. Una pulgada y así, ¿no? Entonces, yo iba donde Elías y copiaba esa cinta. Y me guardaba el máster original y para trabajar era con la copia. Dedicado César Calvo también está acá. Sí, César me consiguió el pasaje y su amigo Miguel Ángel, que dice ahí. Sí, y yo su amigo Miguel Ángel. Miguel Ángel es Miguel Ángel Mufarech, que era de la República. Un político. Claro. Entonces, Miguel Ángel Mufarech, César fue y le dijo, oye, ¿puedes darle un pasaje a Miki para que se vaya a grabar a su hijo? Y me regaló un pasaje en Aro Perú y me fue a Argentina. Entonces, le di las gracias. Y aquí agradecen a Mr. Texas también. Sí, ese es mi papá. Mr. Texas es tu padre. ¿Por qué le decían sí? No, yo le puse sí. Para no ponerlo en evidencia, porque si todos creen que soy minario, lo van a querer secuestrar a mi padre. Para protegerlo. Mr. Texas, dedicado a Tamiya, dice. Claro, porque mi hija Tamiya, el primer disco, el Puedes Ser Tú, se lo dediqué a Madoria de Linda. Entonces, él me dijo, papi, yo también quiero que me dediques a un disco. ¿Cuántos siglos tienes a estas alturas? ¿Bien por acá, bien en Lima, todos? No, en Lima viven dos. Vive Tamiya y vive Dara. ¿Las dos mujeres? Son tres mujeres y un hombre. ¿Y los otros? Una está en Francia, vuelve, la menor vuelve. ¿Estudiando? Sí, va a estudiar a distancia y el otro, el hombre está ya viviendo su vida. ¿Cuántos años tiene ya? Va a tener 25 en dos semanas. ¿Cómo es esa faceta un poco tuya? Hablabas de tus cuatro hijos. Si te ves, los cuatro ya están grandes, digamos. Sí, son adultos. Todos son adultos. ¿Cómo es una relación tuya como padre? ¿Es de esos que todos los días está al pendiente? ¿Más bien epistolar, de repente, de correos, cada cierto tiempo? ¿O ya los dejas vivir su vida? ¿Cómo eso lo manejas tú en comparación a cómo era tu padre contigo, de repente? Parecido, ¿no? Porque yo repito un poco lo que aprendí en casa, pero ella dice que soy buen padre. ¿Y es un poco como tu padre era contigo? No, el público no ha escuchado, pero ella lo que dice es que hay padres que están ausentes y yo no, yo estoy presente. Entonces, creo que eso responde bien tu pregunta. Siempre estoy presente. ¿Como Mr. Texas? No, Mr. Texas era diferente. Mr. Texas era muy reservado, muy callado. Siempre, pero siempre decía lo preciso. Pero hasta escucha música actual y cosas así para poder hablar con sus hijas. Yo me pico. No, mis hijas me dicen, ¿cómo? Mi papá, cuando me operaron, estaban mis hijas, estaba Fátima en la clínica y estábamos hablando en ese momento de, no sé por qué salí yo, salí cantando Bad Bunny. ¿De la clínica? Sí, de la anestesia. De la sala de operaciones saliste cantando Bad Bunny. Pan para que todos sepan. Y le pregunto a la enfermera, que era venezolana, que es, lo linda que todo está, lo rica, me dice. Estaba poniéndome el suero. Pero era todo, era épico, era todo, ¿no? Y mis hijas dicen, ¿cómo mi papá sabe tanto reggaetón? Claro, sí, sí. Pero tú eres un avido consumidor de música. ¿Cómo si nos encontramos en Balvin? Nos encontramos en el concierto de Balvin. Sí, era mi primera salida. Ah, sí, después de... Mi primera salida después de la operación, digamos, de noche a probar el... Me dijiste que habías pedido una tendrás para... porque tus hijas querían ver. Claro, claro. Qué verdadero. Wow. Y era literalmente, a gente, puedo dar fe de que mi hija González estaba ahí yendo a disfrutar de un concierto de J Balvin. Sí. No te has perdido ninguno de los grandes eventos urbanos. No, y mi hija me dijo, papi, has ido con Fátima a ver a Bad Bunny. Si sabes que somos fanáticas. Y me dice una, papi, a mí me conoces más tiempo que a Fátima, ¿por qué no me llevas también? Wow. Sí. No, no, su turno fue como... ¿Te gustaron los conciertos? Me gustaron. O sea, yo los considero como grandes artistas y fui, digamos, a... Como diría Abel Salcedo, el capitán Pomada, fui de rico batracio, de sapo. De sapo. Entonces fui a ver si Bad Bunny es el artista que todos estos años es el que más lo escuchan en Spotify, el que más discos vende o lo que fuera, y pienso que es un gran artista. Sí, definitivamente es un gran artista. Lo que no me gustó, lo que no sentí, como lo que acabo de decir, no sentí que dejó el pellejo. Súper mega pro, las imágenes están en una playa, luego se da la vuelta al estadio en una palmera. Eso a mí no me... No te deslumbre. No, no, un trío... Creo que coincido un poco contigo. Un trío que deja el pellejo, ¿me entiendes? Y se entrega. Ese es un poco lo que más me mueve, pero obviamente... O sea, alguien como Beyoncé o Madonna... Claro, es como, no sé, ir a Machu Picchu y digo, wow, todo está puesto, todo está arregladito. ¿Qué pasa? No, 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 o sea, es impresionante el nivel técnico, pero no me motiva. O sea, prefiero ver a un glucero viejo o a un tipo con un peine tocando una, tocando un wine y pidiendo limón en el centro de Lima. Eso ya me queda un ratazo mirando, ¿me entiendes? Ese poco vi también que, bueno, hay una nota en el comercio que te hacen en Cusco. Yo sabía mucho por las comunicaciones que eventualmente teníamos que tú estás construyendo tu vivienda en Cusco y estabas viviendo incluso una temporada por allá o ibas muy frecuentemente. Voy y vengo, trato de ser de, ¿cómo le dice? Conmutar, ¿cómo le dice? Y en esa nota del comercio se veía mucho que, o sea, era un mickey haciendo vida por allá y tenías unas horas para la música y te ibas y hacías tu mercado en la mañana con tus caseras ahí, hacías tus compras, regresabas a tu casa, con toda tranquilidad, ¿no? Sí, sí, es que es una vida muy orgánica, ¿no? Sin pesticidas. ¿Has visto todo el tema de los pesticidas de acá? No, hay ruido. Me parece alucinante. Desde hay tipos que pasan, pasas una servilleta por una cebolla china y sale azul. Sí, sí, hay alimentos que tienen muchísimos pesticidas y eso es lo que me han dicho, que ahora tengo que comer, digamos, nada de productos procesados, no azúcar, no harina blanca. El primer alimento de la célula cancerígena es el azúcar, entonces el carbohidrato produce azúcar, el alcohol también, digamos, se convierte en azúcar y todo eso tienes que eliminar en los lácteos. Y ahora, ¿con qué calientas antes los conciertos? ¿Con qué caliento? Con un café. O tampoco puedes tomar café. No, 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 de hecho, de hecho, este, de hecho he ido probando un poco, por ejemplo, nos fuimos al centro de Lima a ver a un artista nacional que se llama Yami Specky. Specky, ¿se pronuncia Specky? Specky. Yami Specky es un DJ under, que hace giras por Europa, por Sudamérica, y tiene un, este sábado hay un evento. Ándase, fiestas fetish son fiestas muy sexuales. O sea, son... ¿Cómo es una fiesta muy sexual? No, o sea... La gente se puede imaginar cualquier cosa. No, 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 no hay sexo en vivo, no, lo que pasa es que los, 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 hay personas que van, que son, digamos, en el DNI tienes sexo de hombre, pero van como se sienten que son mujeres y se arreglan como mujeres o hay hombres que, digamos, este, de la comunidad LFTB, ¿se dice así o cambian las letras de sitio? No, está bien. Ya, entonces van con estos arneses y la gorrita de cuero y, ¿entiendes? Atuendos medio dominatrix, látigo. Todo este, todo este mundo de, de, de LGTB. Pero te, me preguntas a mí cómo acudir ahí, yo no sabría qué vestirme, ¿cómo eliges tú tu vestimenta para ello? Yo me fui todo tapado para que nadie me tome una foto. Ah, ya, ¿entiendes? Fuiste totalmente incógnito. Sí, me moría de calor porque fui, me llevó, me llevó un amigo antes de operarme y después fui a una fiesta de Yami, había hecho el With Me, que es la fiesta central donde hay una jaula y hay pole dancing y es un performance, todo el mundo va súper arreglado con unos mega peinados. Lencería, claro. Sí, entonces hay todo, hay todo un código de conducta, no puede haber este, no puede haber acoso, no puede haber homofobia, no, nada de eso. De hecho, a la fiesta de Yami era, al día siguiente, después del With Me, él tocaba en un rooftop en el centro de Lima, entonces yo fuimos y yo quería ver qué tanto aguantaba yo una fiesta, entonces tomé un montón de cerveza, que es lo que se hace en las fiestas, ¿no? Entonces tomé un montón de cerveza, estuve bailando y en un momento dado estaba en la terraza y me senté así, que estaba un poco acalorado, entonces hay una parte que está techada donde están los DJs, en la parte de afuera es una terraza y había unos patas así como de treinta y pocos, había unos que estaban de la mano, pero eran un grupo de todos hombres, todos así de la mano, no sé qué, y había uno, abuelito, entonces yo le digo, oye, bueno, yo no soy nada tuyo para que me estés hablando, en una, ¿me entiendes? Entonces, entonces, como yo le hablo al pata, ¿qué pasa? No sé qué, no, que abuelito. Entonces, ahí me paré. Ya. Entonces le digo, yo no soy nada tuyo, yo no soy tu abuelo, ¿entiendes? Ya, de frente le dije, o sea, córtala. Entonces ya, regresé a mi sitio y entonces llega Fátima y viene Henry y dice, ¿qué pasa? Entonces le digo, ha pasado esto. Entonces en una, llamaron a seguridad porque ellos son, Henry es muy cercano a Yami, él estaba, él estaba mezclando, él hace la fiesta y estaba mezclando. A este pata lo llamaron a seguridad y en una, sacaron a los seis. Y entonces yo pregunté, y tan drástico, sí, ¿por qué estos patas vienen en mala onda? Vienen, vienen a malograr la fiesta. Lo que no quieren, por ejemplo, yo fui una vez a una discoteca famosísima, no, no le llaman discoteca, es un, le llaman club, Bergheim, en Berlín. ¿Ubicas? Pero es una, sí, creo que me parece que es la fiesta más difícil de ingresar en, está en Alemania, le llaman una fiesta súper exclusiva. Hay una aplicación para entrar a Berlín. Sí, donde, para la gente que no lo ubica de repente. Es tecno y es gay. Sí, y además dicen que dentro puede pasar cualquier cosa y tú tienes que tener una actitud, o sea, hay un código de conducta. Entras el viernes y sales el lunes. Hay gente que se va directo a trabajar y en WhatsApp, las páginas de tecno, hay posts de gente que está, después de la fiesta, hay cosas divertidísimas. ¿Tú ha sido de esas fiestas? Fui a Berlín, no me quedé ni de viernes a lunes, fui un rato, te hablo del 2011, y entonces el tema es que son muy estrictos para que no vaya, por ejemplo, un chiquillo que está borracho y le malogre la fiesta a la gente que está ahí, que se vayan patas con sus jeans y sus tacos, sin nada arriba, ¿entiendes? O con los arleses, la gente se arregla como quiere para ir a la fiesta, ¿no? Entonces, en ese contexto son muy estrictos. Y lo mismo pasó acá en esta fiesta del centralismo, o sea, es una fiesta under que tiene sus códigos y es culísimo. Y me pregunto yo, en fiestas como estas, como la de Alemania y tal, vamos, tú eres una persona de otra época, digamos, en un sentido donde tú te has formado, con tu infancia habías otros códigos, había gente mucho más machista, educación machista, etcétera, mucho menos inclusiva, y a estas alturas tienes una apertura muy grande, si te has dado cuenta, generacionalmente y tal, no sé si muchas personas compartirían lo mismo que tú, esa apertura, esa dinámica que tienes tú. No, no, te voy a mandar una, te voy a mandar una vaina que no la puedo creer. Yo tengo una cuenta de, yo tengo una cuenta de WhatsApp con la gente de mi colegio, claro, y ayer, ayer salió un post muy raro, porque le van a hacer una marcha. Mira, es un post que dice, campaña de la cerveza en Milwaukee en respuesta a la presión LGTB. Los hombres deben comportarse como hombres y las cervezas deben saber a cerveza. Entonces, mira, La abeja lo está molestando a uno. Claro, la abeja está, bueno, lo que se ve es que la abeja está molestando a uno de los chicos y el chico empieza a, digamos, a tratar de quitarse la abeja, le cae una cerveza gigante y el eslogan es, los hombres tienen que ser hombres y las cervezas tienen que saber. Como hombres y la cerveza light debe saber a cerveza. Y eso lo comparten en el grupo de tu promoción de colegio. Claro, entonces, pero son seis spots, no es explícito el LGTB, pero sí LGBT dice acá, ya. Por eso te preguntaba, ¿cuál es el orden? Entonces, el asunto es que, como estos son actores, entonces hay uno que le habla a un perrito y a otro que llega con su novia y tienen la misma camisa, el mismo color de camisa, y al hombre es el que le cae la cerveza. Es como que no hay un código de ser el macho americano. John Wayne, el que mata, el exterminador de nativos. Claro. Entonces, me quedé impresionado. Lo comento porque le van a hacer una marcha a esta gente, a esta marca, ¿no? Yo calculo, ¿no? Sí, o sea, no. Pero, ¿cuál es el sentir ante una publicación como esa, me imagino, de tus compañeros? ¿Todos, digamos, lo condenan y tal? No, no lo sé. ¿O lo comparten en broma? Porque tú debes ser una persona que, así como tiene un grupo con personas, digamos, de tu promoción y tal, que de repente tienen una manera de pensar, calculo que tú tienes otro grupo con tu novia o tal, donde esas cosas son totalmente, o las temáticas son totalmente de otra apertura. No, a mí, a mí me sorprendió, o sea, no me sorprende la información, porque hay todo tipo de información. Hay cosas de peruanidad, hay todo tipo, hay cada uno es libre de, es la promoción de gente que hemos terminado el colegio hace 55 años. ¿Entiendes? Entonces, pues, o sea, como dices tú, es una generación, es una educación, y también, digo yo, qué extraño, porque, por ejemplo, yo sé que hay un montón de gente de la promoción que ha muerto por VIH, de transmisión sexual, por transmisión homosexual. Entonces, digamos, estamos, de alguna manera, estamos reflejados en esto, ¿no? Total. O sea, que se está condenando a estos gays que han muerto o gays que están vivos, este, no sé, no quiero opinar, pero me parece extraño que en Estados Unidos hayan hecho una campaña tan grande. Sobre todo en épocas como esta, ¿no? Sí, o sea, eso le hacen una marcha, ¿no? Como si nada. Cada vez, cada vez más. No, lo comento porque, digamos, porque, digamos, yo creo que tiene que haber una, una conciencia de, de, que hay que, hay que incluir todo tipo de expresiones y no invisibilizarlo de, 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 de preferencias religiosas, preferencias sexuales y todo eso, va a ser que sea un mundo mejor, ¿no? No, no. ¿Cuánta gente ha sufrido por, por haber sido gay? Por ejemplo, cuando yo era chico, ¿cuál era la, los que se vestían de mujer en el que se prostituían en la avenida de Arequipa, por ejemplo? Ajá. La advertencia era que eran súper rudos, porque tantos los molestaban que sabían pelear, eran capos peleando. Entonces, no molestar a este tipo de gente, ¿me entiendes? Era como que, si, si vas a molestar, tienes que saber pelear bien porque te van a sacar la mierda. Ajá. Entiendes. Eso es, eso es un poco, digamos, la realidad cotidiana que, 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 en la que nos toca vivir, que les ha tocado vivir y que, ojalá, pues, no, no por ser gente que se quiere prostituir, tienen que ser, este, digamos, marginados y maltratados, ¿no? O sea, no. ¿Sientes que este, digamos, el clima social, el clima actual, es un clima un poco más áspero, más, este, eco obstruado, que de repente, a veces algunos ángeles, tú que has, de alguna manera, un sensor del Perú, hace, muchas décadas atrás, incluso el periodo es mucho más álgido, ¿no? había un, había una cosa que también me llegó en, no sé si ya del colegio o de quién, que alguien que decía, en mi época, una persona mayor, digamos, de mi edad, o mayor que yo, quizá era como que, en mi época, los hombres eran hombres y las mujeres eran mujeres. Entonces, claro, esa lectura, o sea, eso facilita un montón de cosas, pero no refleja la realidad. Hay personas que, que su carga hormonal, o, o, por algún motivo, se sienten que no pertenecen en el cuerpo que les ha tocado. Entonces, eso es real, eso, y no, o sea, tienen un problema en el contexto, o sea, son personas, no, no son enfermos, pero son personas que tienen un problema porque no están en el hábitat correcto. El hábitat correcto sería que, que los puedan aceptar, entender, y que sean parte de, y que puedan, que puedan preferir jugar con muñecas y no jugar partido o con, con carrindos, ¿no? Mira, mi hija menor, eh, yo no sé si es, parece heterosexual, pero, su primer cumpleaños, le querían hacer una fiesta, de cumpleaños, y temática, y ella quería Hulk, y con mucho esfuerzo, la con, llegaron a, a negociar, para que fuera de los tres chanchitos. Nunca tuvo una muñeca esa niña, nunca tuvo una muñeca, tampoco ha bebido gaseosa, solo ha bebido agua, una época le gustaba la chicha morada, tiene derecho a ser rara, ¿no? Todo el mundo tenemos derecho a ser freaks. Totalmente, ¿no te, sí o no? ¿Qué es lo que más, ¿qué es lo que más admiras de tu hija, de ella particularmente? Bueno, que se ríe de mis bromas, es la única que entiende, hay pocas personas en el planeta que entiende, y se ríen de mis bromas. Claro, y ella la hace. Eso es como que, uf, menos mal, alguien que. Ella lo sabe apreciar. Ella, ella, si no, tengo una anécdota súper divertida, tengo una anécdota súper divertida, sí, y este, no, pero, no, de hecho es un, es freak, es freak. Todos somos freaks. Y está bueno aceptarlo, reconocerlo también, y creo que está bueno ser un poco freak. No, es genial, pero digamos, si, si te marginan por, por eso, eres, estás en desventaja, ¿no? Y, y, y tenemos un amigo que, que es un gran, gran músico, y se hizo una, se hizo una marchita pequeña, desde el Valdizán, a no sé qué plaza, en Gattevitarte, no sé dónde era, que era de no marginar a los que tienen trastornos psiquiátricos, o sea, hay gente que, que tiene un montón de, de medicaciones y cosas para solucionar, ¿no? bueno, y, y, totalmente marginado, ¿no? El libro de Fátima, eh, en la parte superior justamente. Fátima ha escrito este libro, es verdad. Y, y este libro, por ejemplo, este, se trata de su experiencia pintando en, en un hospital psiquiátrico del estado, todos los nombres son cambiados, y, pero es una historia real, es su diario, de cuando pintó en el pabellón de hombres dos años, un mural con los internos, y esa gente está invisibilizada, abandonada por sus familias, hay, hay una parte que, que estoy leyendo ahora, que, que cuando mueren, nadie los recoge, si en vida nunca lo fueron a visitar, tampoco muertos los recogen, y están, o sea, ya los, es una realidad, durísima, durísima y crudísima, ¿no? Y, y bueno, les recomiendo este libro de, de Fátima, diario delirio. Eh, hablabas de que este concierto que viene para ti, es, un concierto, el primero post-operación, que ha pasado. El primero de rock, el primero de rock. Porque toca electrónica dos veces. Claro, es que, digamos, electrónica te permite a ti una movilidad distinta, en cierto sentido, te permite, eh, no de, de repente la magnitud que requiere un evento de rock, con cualquier estilo, ¿no? Me preguntaba yo, ¿tienes ganas, después de este evento, o posterior, de seguir meterte nuevamente en ese, en el circuito de girar, en el circuito de hacer, totalmente, ¿Estás totalmente puesto para eso? porque la banda, mira, está Pudi en batería, está Camilo Bayumbrosio, está Roberto, ¿ya? está Ben Green, haciendo guapéos y ragamuffin, Ben Green es hijo de, de un, de, de un negro colombiano en San Andrés, y su mamá es una barranquina, y yo conocí a su papá en San Andrés, él no conocía a su papá, y él estudió acá en los Reyes Rojos, y no sé, en la Casa de Cartón, y es músico, y tiene un proyecto de Afrobeat, que se llama Africó, y bueno, entonces, está esa gente, está Eduardo, el de toda la vida en bajo, Alec Marambio, está Huicho, esta mañana ensayen yo con Manolo, y con, con, y con Tulo, o Lechea, que van a entrar invitados en guitarras acústicas, Carlos Espinosa, y a ver Páez en trompeta, y la potencia de esa banda, mano, y si tengo ganas, tengo ganas, porque la adrenalina, y las hormonas de felicidad, serotonina, todo eso, de tocar con, con toda esta gente, si bien. Yo tengo una, una pregunta que a mí siempre me llamó la atención, a pesar, es innegable cuando se hace un, un recopilatorio, o se empieza a pensar en el rock peruano, empezar temas tuyos, empezar hits tuyos, que suenan hasta Sol de Oye en la radio, que te vas a cualquier parte del Perú, y los escuchas, sin embargo, cuando he visto grandes festivales, de rock peruano, de rock peruano, vivo por el rock, y tal, nunca te he visto en esos carteles, y he visto bandas clásicas, he estado en el grupo Río, Líbido, etcétera, siempre han estado estos grupos, pero nunca ha estado en el cartel, Miki González, a pesar de todo esto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? Es un, ah, ¿por qué? pregúntele a los, pregúntele a los, pregúntele a los promotores de estos eventos, ¿no? Pregúntele a ellos. Pero tú, pero tú nunca recibiste una llamada, invitándote a participar. Sí, no, yo he participado, este, yo he participado dos o tres veces en cosas de estas, ¿no? pero no, eso sería una entrevista aparte, pero es un tema muy aburrido. Ajá. Lo bueno es que ahora estoy en el anfiteatro, cuando le, cuando, cuando hablé con Leo, le digo, Leo, bueno, ¿qué otras bandas hay? Normalmente ahora, ¿hay teloneros o cosas así? Más que teloneros en los noventa, cuando había radio, teníamos música en la radio, entonces, y todas las semanas tocábamos para cuatro mil personas, entonces era un telonero, era el estelar, y algunas veces había una banda de salsa, para que la gente se quede bailando, y, y el consumo de cerveza también en la parte del negocio, y todas las semanas eran no menos de cuatro mil personas, ahora una banda nacional difícilmente convoca a ellos solos dos mil personas, no porque sean malos, sino porque este tipo de festivales han quemado la plaza, le han bajado el precio al músico nacional, el empresario hay miles, cada vez hay más, entonces se han dado cuenta que eso es negocio, y el que se ha perjudicado es la banda nacional, entonces sí he participado, a la una de la tarde, ¿me entiendes? como que, oye, todos esos que están estelares, como dices tú, oye, todos esos han aprendido conmigo, o sea, o sea, no, gracias, claro, wow, definitivamente eso marca, marca un punto, ahora que tú tienes ese concierto, además, hemos hablado del concierto, hemos hablado de la fecha, hemos hablado del lugar, sé que ya se han vendido muchas cosas, y voy de estelar, o sea, sí, claro, ¿me entiendes? como, como, como cualquiera de estas, como merece una banda, o un grupo de rock o tal, no es mi concierto, es el primer, el primer, ¿sabes qué? como lo siguen haciendo, por ejemplo, en la cumbia o en la salsa, eso sigue funcionando más así, es como hoy en Estelares, Armonía 10, hoy en Estelares, Aguamarin, etcétera, pero en el rock se había perdido por completo eso, sí, el rock es el más maltratado de los géneros, y eso, y para hacer un evento, inclusive los grandes artistas, cuando hacen sus eventos ellos solos, tienen que tener artistas invitados de fuera, o sea, un artista nacional solo no, 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 no convoca, vamos al caso de Andrés Calamaro, llena estadios en Argentina, en todo el mundo, digamos, pero, ¿entiendes? Y acá no pasa así, acá la plaza es otra. Fito Páez lo va a hacer en un estadio, en el Nacional, me parece, en septiembre. pero digamos, quiero decir, esa es la manera correcta, viene un número, y además este tipo de números, y ojo, porque sabiendo el concierto, no permiten teloneros, o sea, no, no, no necesitan. Sabiendo el concierto tuyo, Miki, habíamos hablado de locación, de la banda y tal, sé que quedan pocas entradas, ¿dónde las consigo? Joinas. Joinas. Yo nunca he comprado cuando me preguntan, oye, no sé qué, y hay una oferta con Interbank, creo, ya terminó, 10%, pero es muy complicado, yo nunca compro, y así, oye, cuñada. Y las entradas las se pueden encontrar en Joinas, y además, con tarjeta Interbank, están en 10% descuento. Sí, sí, entonces, toda esa parte, ¿sabes qué es lo bueno? Que, como, digamos, me agarró en un momento que no tengo oficina, entonces normalmente, la oficina cierra el trato, y me dice, ya, mira, esa sí, esa esa, entonces se ocupan de todo, pero al no tener oficina, yo he tenido que ocuparme de todo, y otra vez, he tenido que aprender de cero, digamos, entonces, sé quiénes son los proveedores de estructura, los proveedores del sonido, yo propuse un sonidista, propusieron otro, y dije yo, bueno, si lo puedes pagar, sí, es más, es este, el sonidista es Tato, que, Tato, del campo, Tato, sí, que además, me, es un capo Tato, y Tato, hoy en día, en tu estructura, quien funge, tu manager, Fátima, no, yo mismo, tú eres manager, tu auto manager, sí, porque me entrenó, mi manager, me entrenó así, en la época de Akundu, yo tomé un manager argentino, yo necesitaba un manager, yo entendía que necesitaba un manager, entonces, hice Akundu, se lo mostré, me llamó el día siguiente, y, había una persona que quería trabajar conmigo, le gustó el proyecto, entonces, este tipo traía números de afuera, este argentino, era actor y cantante, pero trabajaba en publicidad, y traía números de afuera, y se fue, con un peruano, a Miami, a hablar con un señor, de nombre Carlos Gustelo, de origen argentino, pero que, radicaba en México, de toda la vida, había sido diplomático, entonces, estaban hablando con Carlos Gustelo, para, vender unos shows, para Perú, y no cerraron nada, y entonces, mi manager le dice, a ver, fíjate esta vaina, y le enseña a Akundu, dice, es un afano, pero está bien hecho, es un afano, es un robo, Akundu, no, el dancehall era igual, estaba el general, estaba, Yellowman, sí, entonces, este, se interesó, y cerramos el contrato, Carlos Gustelo, había sido, manager de José José, 35 años, había metido, él era responsable, de haber metido el rock, argentino, en México, él era dueño, del nombre de los caifanes, te acuerdas, que en una época, se tuvieron que llamar, los jaguares, sí, claro, trabajaba con ellos, o sea, era un tipo de, totalmente de la industria, entonces, cuando él me conoció, yo tenía ya 40 años, entonces, un día fuimos a cenar, y me dice, mira, tú te vas a manejar solo, obviamente, vas a poner a alguien ahí, pero tú, te vas a manejar solo, por eso te estoy llevando conmigo a todos, cuando hablo con los presidentes de las disqueras, y todo este tipo de cosas, te llevo para que aprendas el negocio. Wow, y esa fue tu universidad del management. Sí, 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 tuve suerte, porque, digamos, tuve una oportunidad, de un contrato prioritario, prioritario, quiere decir, a Kundun sonó en todo el mundo, obligaban a las radios, a ponerla, ¿entiendes? Y sonó en todo el mundo, y no funcionó, ¿entiendes? Pero en España era, el tema del verano, a Kundun, hay un gitano que cantó a Kundun, era su single, en un showcase de flamenco pop, o sea, la empresa trabajó bien, pero el tema no funcionó, entonces, no, acá sí, hasta ahora, claro, acá sí, pero recuerdan por eso, pero si tú hubieses tenido que escoger un tema, tú hubieses pensado, ese tema lo escogen la disquera, lo escogen ellos, o lo escogiste tú para el mundo, de repente tú tenías una idea pensando, en un tema más global, de repente otro, no, en este caso, a Kundun lo escogió, Rafa Santa Cruz me decía, yo, todo eso lo grabé en el 92, todo el disco lo grabé a lo largo del 92, y en octubre, lo tenía, ¿quién lo tenía? Samir, discos hispanos, me parece que salió, entonces, yo me fui a Nueva York, no había ido en años, me fui a Nueva York, y cuando volví, estaba sonando en todos lados, y me dice Rafa Santa Cruz, quizás no es comercial, estoy en paz con mi, lo escucho en todos lados, imbécil, quizás no es comercial, pegó, pegó, claro, y cuando, y hay otra cosa divertida, que en el mar, el mar, los placeres del mar, con el bailecito, me critica, ese tema más estúpido, no sé qué, esos críticos de rock, con bailecito y todo, entonces, mi respuesta, tú te adelantaste a los tiktoks, no, mi respuesta era, no, eso, había unas chicas bailando, en una tocada en Arequipa, que hasta fue caída, ya poquísima gente, una chica está haciendo, ese paso, y lo de Mandela, taranaranaran, todo eso sale del público, toda la puesta en escena, que llevamos, es por, por la, por la continuidad de tocar, y cosas que pasan, este, acomódate, guapeos, acomódate, dicen, nos inventamos un corito, y, ¿no? Y todo eso, y por ejemplo, el que te decía, este, son temazos, ahora que, son temasos, que me lo critican, en el mar, es como, mira, yo no lo escogí, lo escogieron, los programadores, de la radio, pero si ustedes, mira, yo, tanto éxito, me compré un carro, me compré una consola, para el estudio, si ustedes se hacen una chancha, y me dan todo ese billete, yo les prometo, que no vuelvo a ser un tema igual, eso no va a suceder, eso se lo copié, a Radio Futura, no, a Gabinete Calidari, lo criticaban, no sé qué, y dijo, del pata, ganas un montón de plata, tengo un carro deportivo, no sé qué, está clarísimo, hay un tema hermoso, que no está, en ese disco, en el de Kundun, precisamente, o si, I'm in love, no, ese fue después, ese viene después, ese sí, lo vamos a tocar, claro, es un temazo, Mickey, es un temazo, sí, además es, me acuerdo, incluso lo parodia, JB, alguna vez, en un episodio, lo parodia, tenía a Mickey González, a Vinches, sí, no, pero, y Mickey González, caracterizado, no, había, él caracterizaba, con la nariz, y la túnica, y no sé qué, y siempre, me ridiculizaba, y todo, pero bueno, me daba, me daba, promoción, pues no, este, no, claro, claro, ese, ese corito y tal, tú lo escribes, en qué momento, o qué escuchabas, o cuál era tu referencia, porque yo entiendo, cada vez que tú compones, Mickey, tú siempre estás muy influenciado, de algo que estás escuchando, en ese momento, claro, 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 no, eso fue, y además, es como que tú lo viste, para que lo cante una mujer, no tú, no, y en inglés, porque, y en inglés, el demo original, está en Spotify, se llama, el amor es la felicidad, era, el amor es la felicidad, todo el mundo, todo el mundo quiere amar, ni me lo acuerdo, el original, y en una, en una de las sesiones del disco, una de las chicas, que contratamos, para hacer los coros, eran dos, Debbie, no sé qué, y Lori Vélez, y Lori Vélez, es este, es de piel marrón, puertorriqueña, pelo lacio, no sé si se lo laciaba, pero lo tenía como que largo, y ella estaba en la gira con Ricky Martin, o sea, era música de, de sesión y de giras y tal, en el estudio, la conocían, y la habían llamado para mi proyecto, y así la conocí. ¿Dónde fue esa grabación? En, en Nueva York. O sea, en esa grabación, llega como sesionista, la corista de Ricky Martin. El bajista, era el bajista de Paul Simon. Y viene, y te graba los coros, el I'm in Love. Yo le dije, yo le, no, y además lo notable es, que yo le dije, oye, quédate al final, porque tengo este tema, ya lo tenía grabado como demo, pero no me gustaba, tengo este tema, me gustaría hacer el coro en inglés, porque, ese coro lo había inventado en inglés, igual que, solo quiero darte un poquito de cariño, no quiero ser tu perro, no lo quiero, el coro original era, I just wanna give you a little bit of love, que era, que era un poco, la onda de, de mezclar coros en inglés con castellano, a fines de los 80, y, entonces le digo, quédate, grábate esta vaina, por favor, y cuando era la hora de cantar. Tú ya lo tenías en inglés. Sí, yo lo tenía en inglés, y se lo cantó tal cual, parece, this is the rhythm of the night, parece igual a eso, y se parece y todo, entonces, y ya se lo puse, y había, había, había como una vaina cantada, y cuando llegué a Lima, dije, no, esto tiene que ser como un rap, y lo, y le puse un rap, la versión que yo grabé en Nueva York, no, no, no quedó. Ah, tú en Nueva York grabaste como una estrofa, una cantada. Grabé todo, pero tenía una pista sin voz, para ir a la televisión, y hacer la voz en vivo, cuando dicen, ven a hacer tu musical. Claro, claro. Y entonces, usé eso, y le puse, yo estoy enamorado, de la chica de al lado, ella es rubia, está muy buena, imitando un poco, en la cena, a los, 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 a los hijos de, a los hijos de, de Fineta, sí, que estaban haciendo así como, no sé, digamos, era todo, era todo divertido, la cosa era divertirse, y además, es, es festejo, pero tiene, es escala al mismo tiempo. Y luego le hiciste un videoclip también, y me parece que la que baila en el videoclip, es la mamá de un futbolista, ¿no? De, Wilmer Cartagena. De Wilmer Cartagena. De Wilmer Cartagena, sí. Sí, Wilmer está, que está ahora en Estados Unidos. En Miami, en Florida, jugando. Sí, y su madre, o sea, tú ya conocías a la madre de hace muchos años. La madre, y es notable. Voy a contar la historia, porque me parece una de las mega heroínas peruanas. Ella, la llamaron a bailar, conmigo, cuando ella tenía 16. Entonces, venía a bailar, y creo que su hermana, que tenía 15, venía a bailar también, se les ve, en el video de la pequeña. Ajá. Entonces, bailaban conmigo, y ella estaba en quinto y media, y quedó embarazada, de su novio, de ahí del Carmen, un chico del Carmen, que vivía al frente de los Bainbrose. Este, quedó embarazada, y el colegio, no le permite terminar, en el Carmen, por estar embarazada. Entonces, se fue, y terminó, en el colegio en Chincha. Entonces, terminó el colegio, y entonces, se disculpó conmigo, y dijo, mira, me ha pasado esto, tal y cual, pero quiero volver a trabajar, y no te voy a dejar plantado. Ya, macán. Entonces, este, estuvimos trabajando un tiempo, tal y cual, y ella, estaba estudiando en ICA, se hizo ingeniera agrónoma, la que no la dejaron terminar, se hizo ingeniera agrónoma, y después había un hacendado, el hijo creció, ¿me entiendes?, de Huilder Cartagena, y después, ella era, ella era capataz, en un, en un, en un, en un fondo, y era jefa de todos sus primos y familia, porque era ingeniera. Entonces, este, o sea, mujer, negra, ¿me entiendes?, claro, y se hizo solita, o sea, y eso es admirable, eso es admirable, debería haber, debería estar incluida, en las heroínas peruanas. Y siempre tuvo esa lealtad, me llama la atención lo que dices, ¿no?, porque es, no te voy a dejar plantado, yo voy a estar ahí igual, ¿no?, sí, 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 y sí, y ahora, yo lo vivo en Chiclayo, no, y, un día, teníamos una gira, eh, cuando era en Tel, te hablabas, Nextel, Nextel, este, Nextel, nos compró una gira, que era todo corporativo, eran para, para sus clientes VIP, este, eh, habíamos ido, por ejemplo, a Tacna, y tenían de imagen a Bania, y a, a Bania Macías, y a Gastón Acurio, nosotros íbamos al corporativo, y, y tocábamos la música, y todo el, todo el chill out, esto, de electrónica, todo esto, 2005, 2006, lo que fuera, y nos tocó en Paracas, un evento, y en Paracas, estábamos llegando en la movilidad, y viene una, una 4x4, una Pathfinder, enorme, le baja la ventana, y era ella, Rosana, hola, Minky, ¿dónde vas? Estoy yendo al evento, estoy, estoy yendo con chofer, era su camioneta, estaba yendo, estoy yendo con chofer, porque voy a tomar mis traguitos, tú no entiendes, aquel, era cliente VIP, iba invitada, a un corporativo, o sea, ya, pues, claro, estaba arriba, lo máximo, lo máximo, o sea, que es una historia, una maravilla, claro, 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 y que bueno, además de haber, podido atestiguar todo este proceso, es, es parte de tu carrera musical tan larga, es haber atesorado todas esas historias, que las ha sido contando acá, imagínate, a lo largo de tres entrevistas ya, cada una, además, ninguna corta, todas ellas muy largas, y todas ellas además muy bien aceptadas por la gente, Minky, yo te agradezco mucho por, por haberte dado la molestia nuevamente. ¿Cómo la vas a anunciar? Porque la vez pasada era Minky canta canciones de reggaeton. Ese fue un buen clip. No, o sea, fue un buen clip. No, es tu, es tu, o sea, tú sabes cómo vendes tu pescado, pero digamos, ¿cómo lo vas a vender ahora? No se sabe, Algo habrá, algo habrá. ¿Se te ocurre? ¿Se me ocurre? ¿Minky qué? ¿Minky? ¿Minky va a fiestas sexuales? Ya, dale, esa es buena idea. A mí me gusta más, Minky está en peligro de extinción, vaya ahora, porque no, es que no hay garantía, mira, me ha salido esta mancha acá, y esta mancha acá, o sea, me he hecho una, hace un mes, me he hecho una resonancia, no tengo actividad tumoral, pero solo me he hecho resonancia donde he tenido el cáncer, ¿qué tal si ahora tengo un cáncer en la piel? Esta es la última vez que voy a tocar, porque voy a tener que curarme esta vaina. Eres un hombre que sabe promocionar un concierto. Obvio, vayan ahora, si hay más, les hago rebaja, pero ahora, junten, rompan su chanchito y yape. ¿Me lo firmas? Por favor, aquí tengo una cuestión. Una cuestión, como decía Amador, cuestión. aquí tengo un plumoncito, y ya sabemos cómo lo firmamos. Sabes que no le pido esto a todo el mundo, pero si ya lo tengo, ya lo compré, te va a pedir por favor, creas una firmita. A ver. Pero ahora tienes que desinfectarlo. Sí, porque si no te contagio el... Alguna, sí, alguna, alguna microbacteria. De esas que... De las que no tengo anticuerpos todavía. A ver, ya está. Me encanta que hayan hecho esta revisión, además. ¿Estos máster son tuyos? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, yo no sé por qué, yo siempre tenía claro... Sí, porque varios, varios contemporáneos no tenían sus másteres. Y a Marco me dijo, por ejemplo, le dije, oye, he visto tu vinilo, y me dijo, pero esos másteres no son míos. Sí. Lo sacamos, lo tengo por acá, mira nada más, lo voy a... lo voy a... adentro está el vinilo muy bien guardado, conservado. Súper bien hecho, y las fotos, no, y la papelería. Yo me he dado cuenta ahora que el guapo del grupo es Eduardo Freire, yo no me he... No me he dado cuenta. Mira el peinado como de Bad Bunny. Antes de Bad Bunny. Sí, ni había nacido Bad Bunny, o estaba recién naciendo. Sí, sí, eso era lo más, lo más bonito de estos, pero a mí me encanta además tener vinilos, además hasta que ni los escucho, pero esto es una obra de arte, donde quieras. la quería. Este es larísimo, nadie va a querer que yo haya escrito esto, porque siempre pongo, como peleé, con amor, o simplemente la firma. Es que mi mamá tenía un personal que trabajaba, y me dice, oye, para su hijo, o lo que fuera, es fanático, con amor, me dice, oye, imbécil, ponle algo más. A ti te he puesto, para Carlos, un recuerdo de nuestra amistad. Me lo llevo como orgullo. Sí, no, pero es que no van a creer que lo he firmado yo, van a creer que es un plagiario. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarnos, hasta pronto. Gracias amigos, gracias Carlos.